Cómo tener una oveja arco iris en Minecraft Vamos a conseguir una etiqueta y se la vamos a colocar al yunque En el yunque le vamos a poner este nombre así como está Removemos nuestra etiqueta y se la colocamos a nuestras ovejas Así, como ven, están cambiando de color, increíble Ahora, ¿qué pasará si reproducimos estas ovejas? ¿Qué color serán? A ver, vamos a reproducirlas Y salió de color blanca, salió Es un efecto muy bonito para hacer y gastar tu etiqueta ¡Sígueme!